Te voy Antes de que venga el nariz a tus ojos me complemento El verdadero que me hace seguir para el negro ya muy tarde Me cuida para la persona como otro para el final de ese modo Soy un malo y tengo mucho más respecto de lo que tú sabes A ti me enamoraste y se que lo hiciste con gusto Para que suerte experta la potesita nunca te teme el puso Cuando vayas a tu muerte no me déjeme tu orgullo Lo vas a necesitar para cuando quieras regresar Yo acabo de leer para que me diga que Si tu amor fue una mentira de estas mujeres No te preocupes por mi que voy a estar mejor sin ti Andame y dile a la gente que yo te jode Para que lo quede mal aquí Y esta cara que perdiste cuando me perdiste Y yo pide cuando te conoce De vuelta para vuelta Voy a hablar rato a la canta suelta De vuelta para vuelta Me voy a dar vuelta a la canta muerta Me voy a dar vuelta Me voy a dar vuelta a la canta muerta De vuelta para vuelta De vuelta para vuelta Tu tarra que llame pero te rompe la puerta DESCRIBLA Me voy a dar vuelta a la canta muerta De vuelta para la canta muerta Y lo que lo que quiero es que quiero es que Para que lo que quiero es que Te voy a dar vuelta a una canta muerta no eres que me diga que se toma flor la ventana de saberes no te preocupes por me que voy a estremeos ante anda y venir a la gente que yo te jode para que lo que demorque es lo que preste cuando me perdeste y yo perdí cuando te jose de vuelta para vuelta no eres que me diga que de vuelta para vuelta si tu me digas que te volrí de vuelta para vuelta anda y venir a la gente que yo te jode de vuelta para vuelta pero 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 yo no fui aquel que perdí la pata de la gente que es que fui yo de vuelta ya que de vuelta esta es para la historia de aquí para vos no como hasta que sea la pata de la gente que se te va de pesando que que ya que ya que 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 ya que no es algo que me da porque tenemos mas que es que que Gracias.